Y Shawn Mendes nos sorprende con un espectacular videoclip de uno de sus más recientes sencillos There's Nothing, Hold Me Back. En el video musical se puede ver al propio Shawn Mendes junto a la actriz británica Ellie Bamber. Ambos aparecen continuamente en actitud romántica paseando por las calles de París y mostrando al mundo lo enamorados que están. Este nuevo videoclip en cuestión de menos de 24 horas consiguió millones de visualizaciones en YouTube. Baby, There's Nothing Holding Me Back You take me places that tear up my reputation Manipulate my decisions Baby, There's Nothing Holding Me Back There's Nothing Holding Me Back